Maldita y malocada Su padre vuelve a casa y no le cuenta Y mira como un loco sube el canto Pasan los días sin hablar con nadie Y viento que al Señor te lo ha llevado Yo le dije, parrujito mío, vengo papá Y él me dijo, papá, no quiero, me voy contente Y en la curva mala de la calle que era nueva Todos encontraron para siempre allí la muerte Yo la que tiene una pena Yo la que tiene una pena La pobre de esa familia siempre he vivido con ella Yo la que tiene una pena Yo la que tiene una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Yo la que tiene una pena Yo la que tiene una pena Yo la que tiene una pena Yo la que tiene una pena